En primavera, Valencia está perfumada por la flor de azahar. Es el nombre de las flores blancas del naranjo y del limonero. El nombre procede del árabe clásico azahar, que significa flores. El nombre se asocia popularmente a la flor de naranjo, apreciada por su belleza, aroma y propiedades, las cuales son tradicionalmente consideradas terapéuticas. Es ingrediente esencial en varias infusiones por sus propiedades sedantes. De la flor del azahar se destila también aceite esencial, aceite de flores de naranja o nerolí. Este tipo de flor puede observarse durante la época primaveral no solo en los campos de cultivo de las citadas especies, sino también en las calles y plazas de muchas ciudades españolas, especialmente en Valencia, donde se utiliza como árbol ornamental y su agradable fragancia invade el ambiente urbano. Hay, en Valencia, 15.000 naranjos amargos. El perfume de azahar, o agua de colonia, es también usado tradicionalmente como perfume casero. Se crea mediante maderación de pétalos de flor en alcohol. En consecuencia, se utiliza como tónico facial y desmaquillante. El agua de azahar, producto de la distilación de la flor de naranjo agrio, se utiliza también en repostería para dar un especial aroma a ciertos próstes y masas pasteleras. Por ejemplo, la que se usa para preparar el rescón de reyes en España. La comunidad valenciana es, desde la época romana, tierra de naranjos. La fertilidad de sus tierras, su calor constante y la brisa del Mediterráneo forman un lugar perfecto para la floración de naranjo. Algo que forma a finales del mes de marzo y principio de abril un precioso tapiz blanco en numerosas localidades y comarcas. que acaban siendo brederas rutas de la flor de azahar. En la comunidad valenciana, entre acequias y bancales, comienza la ruta del azahar. La provincia de Castellón se denomina Costa del Azahar. En Nules, Burriana o Almazora, se encuentra totalmente rodeada de naranjos. Desde la zona más cercana al mar hasta el interior, la montaña. Una flor que deja una huella no solo en el paisaje, sino también en la cultura de sus gentes. En la ruta sur de Valencia y norte de Delicante, se puede admirar un sinfín de naranjos en flor, de mantos blancos de azahar, a final de marzo y principio de abril. En la coparca de Saffor, del sur de la provincia de Valencia, municipios turísticos como Denia, Cullera, Seraco o también Valdigna, están para su deleite completamente rodeados de azahar con estas fechas. Y el viajero sentirá el aroma de la flor de la azahar. Si tienes la fortuna de pasear entre los naranjos en flor, las sensaciones de perfume son mayores al amanecer y al atardecer. Tenlo en cuenta.